Muy buenas a todos, vamos con la reseña de un pedazo de disco que es este que tengo aquí. No sé si enfocará bien, pero este disco es el segundo álbum de la banda Brand New, el Deja Entendu. Bueno, para quien no conozca Brand New, es un grupo de post-hardcore rock alternativo y emo, que sobre todo cogió fama más o menos a principios de los 2000s y demás, aunque este disco, si no recuerdo mal, era del 2003, sí, 2003, era un disco del 2003. Y bueno, en este grupo tenemos a varios miembros, el cantante Jesse Lacey, luego tenemos al segundo guitarra a Vicent Accardi, y luego también al bajo, bueno, guitarra y voz, segunda voz, Garrett Tierney al bajo y otra voz, y Brian Lane a la batería y a la percusión, y a Garrett Tierney a la percusión. Este, por desgracia, es el único disco que tengo, tienen cinco discos en su discografía, cada cual mejor, es una banda con una carrera totalmente intachable. El primer disco recuerdo que era más pop-punk, este segundo es más post-hardcore, luego el siguiente también era un poco más emo-rock alternativo, y según fueron avanzando, pues ya se quedaron más o menos en la misma línea. Así, ya no eran ni tan pop-punk, ni tan post-hardcore, eran un poquito más rock alternativo, pero da igual, o sea, escuches el que escuches de los cinco discos que tienen, es un grupo que es maravilloso. Decir que el primer disco salió en 2002, juraría, si no recuerdo mal, y hicieron un parón en 2009. En 2009 sacaron el cuarto disco, hicieron un parón muy grande, porque, bueno, el grupo se separó por varias cuestiones que tuvieron, no me quiero meter mucho tampoco, y nada, y luego en 2017, pues volvieron con un maravilloso disco, que por desgracia no tengo, pero bueno, hoy nos toca hablar de este, y vamos a ello. Decir que tiene muchas referencias cinéfilas este disco, pero yo como no soy cinéfilo, y no quiero meter mucho la pata, no creo que las comente mucho, pero si alguno de los que me estáis viendo sois cinéfilos y queréis indagar un poco las letras de este disco, os invito a ello. Y nada más que decir, decir que voy a hacer un cambio, que va a ser que no voy a salir yo en cámara, sino que voy a hacer una narración con un vídeo de fondo, que sea un directo y demás, y ya me diréis si lo preferís así, o por lo contrario, preferís que vuelva al anterior formato. Dicho esto, vamos a por ello. El primer tema dura menos de dos minutos, pero vaya dos minutos. Con una guitarra acústica en los primeros segundos, con ese rasgado que le da esa estética tan sombría, donde seguidamente le acompaña la batería, y como finalmente podemos apreciar como entra una guitarra eléctrica, de la que solo podemos apreciar breves riffs de fondo que complementan a la melodía, y la hacen todavía más sombría, y realmente fascinante. En cuanto a la letra, es una maravillosa carta de presentación de lo que nos vamos a encontrar en este disco, la cual solo consta de tres estrofas iguales de dos frases hechas, las cuales ya nos indican el camino por el que va a ir el álbum, donde se pueden extraer varias lecturas, pero la que yo creo que es más acertada es la de que estar tan metido en una relación puede provocar que todo se derrumbe si sale mal. Una gran introducción sin duda para un gran disco. Pasamos con el primer tema después de la introducción, que además es uno de los singles del álbum. Un pedazo de tema de post-hardcore que empieza suave con el bajo y la batería al principio, que luego dan paso a dos voces muy suaves que se complementan a la perfección, para luego entrar un bajo punteando, y poco a poco empieza a subir la intensidad hasta llegar al estribillo, que va con toda la fuerza, con esos riffs tan potentes propios del hardcore punk y la batería y ese screaming tan feroz que me deja sin palabras. Esta estructura se repite en los dos primeros versos. En el último hace un cambio, ya que hay un solo de guitarra totalmente maravilloso que hace una transición increíble. Me encanta la historia y lo bien que se narra en esta canción, ya que trata de una chica que manipula a un chico que es muy sensible y tímido y que se ha enamorado de ella, pero ella solo lo utiliza para saciarse sexualmente. El chico, al no haber tenido mucha suerte con el amor en anteriores ocasiones, le van surgiendo una serie de sentimientos que le hacen entrar en un estado de ansiedad constante. Me gusta muchísimo cómo se expresa y cómo se detalla de forma tan descriptiva todos esos sentimientos en este tema. Pasamos al siguiente tema, llamado I will play my game, Beneth, de Spin Light. Pasa algo parecido al anterior en cuanto a la melodía de la canción, solo que aquí entra a la vez la voz y la guitarra acústica para más tarde entrar la batería. En el estribillo le sigue la guitarra eléctrica y se sube la intensidad, pero en menor medida que en la anterior, haciéndole un tema más melódico y pausado. Aunque otra vez de nuevo, en la última estrofa de la canción se sube la intensidad del tema y se suman todos los instrumentos a la melodía. La letra de la canción posiblemente sea de las más personales de todo el disco, ya que relata el día a día del grupo mientras están de gira, cómo se sienten de manera muy descriptiva, muy melancólica y cargada de frases hechas, y el sacrificio que les ha supuesto abandonar su hogar y cómo lo añoran. Se dice que este tema lo escribió Jesse Lacey, el cantante, porque quería abandonar la banda ya que quería pasar más tiempo con los suyos y las giras no se lo permitían, y en vez de quedarse en un tema algo más superficial, consiguió plasmar a la perfección cada uno de los sentimientos y emociones que tenía en ese momento. Pasamos al siguiente tema llamado OK, I believe you, but my Tommy Gun don't. La melodía empieza con un bajo en el que podemos apreciar mucho el punteo y el rasgado, y a los pocos segundos le sigue la voz para más tarde añadirse la guitarra acústica. En el estribillo entran con toda la fuerza, todo el resto de instrumentos que en este caso ya llegan para quedarse. Y sin duda, esta es una de las partes más destacables de la canción, el propio estribillo con ese riff de guitarra tan intenso. Otra de las partes destacables de esta canción es el puente que marca un sencillo solo de guitarra para volver a la estructura inicial de la canción y volver a meter el estribillo otra vez para continuar de nuevo con la melodía. Y esta es otra de esas canciones donde se nota que hay un trasfondo muy personal en ella. Es un tema que va dedicado a dos de los miembros del grupo Taking Back Sunday, más en concreto a Adam Lazara y John Lonan. Jesse Lacey era muy amigo de John Lonan y este estaba siendo acosado por el que el momento era cantante de Taking, Adam Lazara. Aparte de que este estaba saliendo con su hermana y eso empeoraba todavía más su relación con su compañero. Al final, todo resultó que Lonan echó a Lazara porque no le soportaba y Lacey le dedicó esta canción, que de nuevo, lejos de quedarse en algo superficial, está cargada de mensaje. Una canción cargada de un tono sarcástico que pasa de la mofa a la condescendencia, pero al mismo tiempo llena de versos que hacen referencias a vivencias personales, llena de detalles y de emociones que seguro que os llamará tanto la atención como a mí. Otro gran tema es este de Quiet Things That No One Ever Knows. Este tema solo dejo unos breves segundos de guitarra acústica para ya empezar con todo el resto de la instrumentación, a tope con ese riff tan característico y maravilloso que también se utiliza en el estribillo y seguidamente pasar a un ritmo algo más pausado pero también muy potente. A destacar sobre todo las voces en el estribillo, que sin llegar a ser del todo un grito como la de Sick Transit Gloria, está llena de fuerza y de sentimiento. La letra de la canción trata de una relación que no funciona y que se corta de raíz antes de que vaya peor. De nuevo, me encanta lo clara y concisa que es la letra, cómo lo describe, esos sentimientos tan melodramáticos pero a la vez tan sinceros y sobre todo el estribillo, que es muy arrollador, muy triste pero a la vez muy apasionado que hace que sin duda sea uno de los mejores temas del disco. Pasamos al siguiente tema que es este de Boy Who Blocked His Own Shot. Quizás uno de los temas del disco con la melodía más calmada que empieza con dos guitarras acústicas junto a la voz y que más tarde deja paso a la batería y al bajo. El estribillo es también muy pausado aunque la instrumentación una vez pasa va con bastante fuerza pero manteniendo este tono más dramático que se quiere transmitir. La letra quizás de las más complejas del disco porque la manera en la que se narra hace confundir mucho el tono en el que se quiere expresar. Esto es debido a que la temática de la canción trata de un chico que quiere dejar a una chica porque se considera que le está haciendo daño pero como todo se vuelve para que la culpable parezca a ella. Es algo así como te dejo pero te voy a hacer sentir lo peor posible que pueda y es una vuelta de tuerca a la temática típica del desamor que yo sinceramente no he visto jamás en ninguna otra canción y la forma en la que se relata poco a poco me parece una maravilla. Vamos a por otro tema que es este Joe's Them Swimming. La melodía entra con la guitarra y el bajo para más tarde dar paso a la batería seguido de la voz todo de manera muy calmada para de nuevo como no dar paso a un estribillo bastante potente. Quizá no es de los más potentes del álbum ya que es un estribillo algo más melódico pero tiene una buena intensidad también con riffs potentes y las dos voces cargadas de emoción. A destacar sobre todo el pedazo de solo de guitarra que hay prácticamente al final del tema que es realmente bueno. La letra yo creo que es la más compleja de todo el disco porque podemos sacar muchas lecturas distintas. De hecho indagando un poco sobre el significado me he dado cuenta de que hay muchísimas aunque yo he sacado dos que podrían ser las más acertadas. Por una parte podría tratar de alguien que se fuga de casa con su pareja la cual ya le han advertido que no era muy de fiar y la madre que busca a su hija termina deprimida y la hija al ver que la relación no funciona se arrepiente profundamente. Otra lectura totalmente distinta es el rapto de una hija y como su madre la busca desesperadamente pero no lo consigue y eso termine con la madre con depresión. El caso es que hay muchas lecturas distintas así que me gustaría saber la tuya en la caja de comentarios. La siguiente canción es esta Me vs Maradona vs Elvis Es la canción que más tarda en explotar la melodía ya que durante tres minutos y medio escucharemos una melodía calmada y oscura con la voz, el bajo y la guitarra acústica donde de nuevo podemos notar el punteo realmente marcado pero que cuando arranca después de un puente instrumental lo hace con toda la intensidad dando todavía más dramatismo a la historia que nos cuenta en este tema. La letra de esta canción habla de los problemas de Lacey con las adicciones en concreto a la adicción al alcohol y al sexo. Lo describe todo con total arrepentimiento y realmente podemos ir un grito de socorro y un arrepentimiento total por todo el daño que ha podido llegar a causar al indagar en los versos de esta canción. Ya solo por el título de esta podemos intuir este significado ya que se compara con Maradona quien era alcohólico y mujeriego y Elvis que murió a causa de un coma etílico. Sin duda uno de los temas más personales de todo el álbum. Pasamos a otro tema que es Guernica. Este es el tema más potente de todo el álbum el que lleva la melodía al máximo nivel. El tema ya vemos que empieza algo más cargado que de costumbre ya que empieza con una guitarra eléctrica el bajo y la batería. Aunque hay una progresión seguido de un estribillo más lento esto hace que haya más tensión y ya soltar toda la rabia en el estribillo. Técnica se repite a lo largo de toda la canción. Y por supuesto esta es de las partes más destacables de la canción el estribillo con las dos voces y toda la rabia que llevan incluso llegando a tener varios gritos en varias secciones del tema. Es una canción realmente maravillosa. En cuanto a las letras no pueden ser más tristes ya que trata de una canción que le dedicó Lacey a su abuelo narrando cómo convivió con su enfermedad cuando él era niño. Y lo que sintió cuando falleció a causa de un cáncer de pulmón cuando estaba de gira y expresa con una pasión inimaginable todo lo que sintió en el momento lamentándose de no haber podido hacer nada más para salvarle. Es una letra realmente demoledora. Pasamos al siguiente tema que es Good to know that if I ever need attention all I have to do is die. El tema al igual que pasa con el título es el más largo del álbum ya que dura siete minutos pero tranquilos que la melodía lo compensará con el mejor solo guitarra que se repite dos veces en el tema y a cada cual mejor. La canción entra con una especie de sintetizador medio drone para más tarde pasar con el bajo la guitarra y la batería dando paso lentamente a la voz. De nuevo volvemos a tener esa estructura de versos más calmados y estribillo más potente con dos voces aunque este es algo más melancólico que por ejemplo el tema anterior. Me encanta lo arriesgada y sincera que es la letra de esta canción ya que habla de cómo la industria musical exprime a sus artistas e incluso se llega a cuestionar si lo que él escribe debería de ser llevado a la venta porque al fin y al cabo son los sentimientos que tiene en su interior y no está seguro si realmente debería compartirlos o no. Además es un tema muy descriptivo ya que trata de los problemas que han tenido como grupo por culpa de su profesión. Vamos a por último tema del disco que es Play Crack in the Sky. Se trata un tema totalmente acústico con un ritmo calmado y un tono melancólico. En la composición podemos apreciar un bajo acústico una guitarra acústica y una voz al inicio aunque según va progresando la canción vemos cómo se añade una segunda voz y más tarde unos coros que le dan más atmósfera al tema. La letra de esta canción tiene una clara inspiración en la película La Tormenta Perfecta pero yo creo que utiliza esa historia para hacer una analogía de una relación de pareja que se hunde y cómo a veces se intenta luchar para que esta perdure pero llegando a la conclusión de que en algún momento habrá que dejarlo pasar y seguir hacia adelante. Una balada triste realmente fascinante para terminar este maravilloso disco. Y no mucho más que añadir la verdad. Como he dicho ya habéis visto un poco la reseña y demás es un pedazo de disco increíble que se os recomiendo a todo el mundo sobre todo especialmente si os gusta el género y no os lo habéis dado una oportunidad brand new o os gusta tanto el post-harcore como el rock alternativo como el emo y todos estos géneros si os gustan pues obviamente tenéis que escucharlos y si quizá no sois tan asiduos al género pues aún así daros una oportunidad realmente merece la pena y este es un pedazo de disco increíble que recomiendo un montón. Casi recomendaría empezar por el primero hablando un poco de la escografía de brand new para que veáis un poco la evolución del grupo y demás. pero nada no mucho más que añadir espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el próximo vídeo.